estimados cazadores bienvenidos y gracias por acompañarme en este día de cacería en el norte de california recuerden que por favor suscriban suenen el timbre en youtube y síguenos en facebook recuerden que no podemos hacer más vídeos sin su apoyo gracias mi día comienza tempranito solo desvelado cansado y muerto de hambre en el campo normalmente muchos cazadores cazan juntos pero en esta ocasión decidí no invitar a mi carnal y me fui sin preguntarle lo bueno es que me gusta andar solo por mi pasada profesión que me acostumbró a mí me gusta y disfruto con el ambiente de solo los animales pajaritos y zancudos mientras vi en el vídeo del terreno donde radico les quiero mencionar que aunque no es mi primera vez cazando jabalí esta será la primera vez con un rifle de flechas el estado de california se puede utilizar el crossbow o rifle de flechas durante la temporada general de cacería de venados durante ocasiones especiales designadas por el gobierno del estado y cuando se obtiene un permiso para personas discapacitadas justo cuando pensé que iba a ser un día lento vislumbra un puerco que cruza en la dirección del río río seco utilizo el río seco para moverme y acercarme más a los puercos me parece mirar 6 a 8 cerdos grandes y varios chicos decido hacer un movimiento y comienzo a correr hacia ellos sigo corriendo de 200 a 300 metros y trato de emboscarlos antes de que me miren mientras que espero los cerdos me sorprende otra manada diferente y no riesgo perder la oportunidad de cazar uno y le tiro sin pensar en grabar estoy 20 metros de 6 puercos le tiro al más grande y todos corren sorprendidos le doy unos minutos al animal que sangre trato de buscar señas y la flecha pero no encuentro nada le doy unos después rastreo al animal y la encuentro en un caminito south in and out arrow ok so I decided to take the camera the GoPro from the housing just because I have a scuba housing what I'm gonna do is I'm gonna fill dress as much as I can I'm gonna record it and then yeah I gotta fill out my tag real quick and then we're off to walking walking back about three to four miles maybe a little bit more we'll see después de admirar al animalito me tomo unas fotos con él y me preparo para preparar la carne y regresar a casa es como las patitas y recortó el pueblo para fuera para proteger la carne normalmente me llevaría a todo el animal pero nuestra ocasión estaba muy lejos de mi troca y no tenía ningún miedo de comer tenía mucha carne en las costillas esta práctica es muy común y legal en el estado de california so cut straight across without rope to the stomach take all the meat out follow the hip bone back there and pretty much all the meats there that meat right there is the other side of the other side or the hind leg and it's pretty clean i'm pretty happy still recording so that's the exit wound huge i could probably fit two fingers in there and he broke the ribs i couldn't retrieve the arrow as I showed you, the arrow is more known as the rifle of flechas, it is very effective in hunting animals such as the snakes, wolves, whales and big animals such as the oses and alces the caciería of puercos began in california in the decade of 1920 in porcines domestics imported by colonists europeans in 1700 california has the fourth population most great of wild wild birds in the country detrás de Texas, Florida y Georgia. Los cerdos salvajes en California son muy esquivos, destruyen muchas propiedades y las cuesta a los propietarios de tierras millones de dólares en ingresos en el estado cada año. Los cazadores de California informan que matan menos de 5.000 cerdos salvajes cada año, una fracción de la población de cerdos salvajes del estado, estimada entre 200 a 400.000 puercos. Recuerde que siempre tenga en su persona una licencia de caza e identificación cuando case. La caza es permitida durante todo el año, durante las horas del día. Y por favor, permanece atento a nuestro próximo video donde les muestro la belleza conocida como el rifle de flechas o crossbow y el equipo que utilicé en esta búsqueda. Por favor suscríbete y gracias por su apoyo. Gracias. 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 Gracias.